y en las mañanas contigo en directo como todos los días en costa noroeste televisión como os decía al comienzo nos vamos a ir hasta la vecina localidad de chipiona donde vamos a conocer pues las grandes actuaciones que siempre hay en la que da en esa taberna flamenca de chipiona de la mano de toni galiste muy buenas toni muy buenas rocío y muy buenas tardes a todo el mundo pues sí vamos a ver dos cositas vamos a ver primero un vídeo con dos actuaciones del pasado mes de septiembre que son dignas de recordar y que no hemos emitido y también vamos a ver un avance de lo que vamos a tener de actuación el próximo sábado en la sala flamenca la que da que anticipo para que tenga algún tipo de duda va a estar abierta a diario hasta final del mes de octubre y así que podemos ir todos los días todos los días podemos muy bien a disfrutar de grandes actuaciones como por ejemplo la que vamos a ver ahora la que vamos a ver ahora son del pasado mes de septiembre una de ellas la de carmen nuño gang artistazo que tiene ahora mismo su disco está sonando muchísimo ahora en radio lee y en sol música y vamos a ver su actuación en la sala la que da en un homenaje que se hizo el pasado mes de septiembre a rocío jurado dentro de la semana cultural a rocío jurado organizado por el rj la más grande la que da se sumó a esta semana cultural y varios artistas pusieron una serie de actuaciones allí una de ellas carmen nuño que nos canta lo que vamos a ver en la copa rota y vamos a ver también a anabel lópez a nuestra colaboradora anabel lópez que no sabía que era un artistazo bailando pues sí señor pues al cante juanma peña y ella bailando en la sala la que da eso fue de este fin de semana no del anterior pues vamos a ver este variadito que nos trae tony carmen nuño cantando y nuestra compañera anabel lópez que como dice tony es una artistaza con el baile acompañada de juanma peña lo vemos tony en la que da para hacer un tema también de mi nuevo disco pues ya sabéis todo que está sonando a nivel nacional radio y que todos los días esa copa rota que me la piden y carocha la tuve cantado otras veces no antonio por lo menos la repetimos unas cuantas de veces pues para todos ustedes esa canción que da título a mi disco que además podéis adquirir aquí en la que da que está muy baratito que vale igual que una copa vamos una copa se consume pero el disco es para toda la vida así que si queréis un disquito de carmen nuño firmado y por la artista lo tenéis aquí para que todo el que lo quiera adquirirlo y ahí tenéis todas mis sevillanas mis bulerías mis rumbas todo lo que yo he cantado bueno pues esta canción para todo el público de esta noche de la que da en exclusiva para todos ustedes para que voléis conmigo a la asociación de los sin jurado para todos a la asociación de los sin jurados que estás conmigo que estás conmigo y en el suelo aún la copa rota con la que brindaste promesas rocas y hasta nos reímos de la soledad no no hay o hay o ¡Vamos! Que llego contigo, que llego también sueño, con volver bien, vuela aquí conmigo, crucemos la roca, sin miedo a hablar. ¡Vamos! Si despides de verlo, que estás conmigo. Y en el suelo aún, la copa ruta, con la que brindaste ayer, promesas locas y hasta los peligros de la soledad. Y en el suelo aún, la copa ruta, con la que brindaste ayer, promesas locas y hasta los peligros de la soledad. ¡Vamos! 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 Me enamoré, me enamoré de tu risa, tu pelo, tu cara, paisaje del cielo y de los verdes de los campos, del aire, del sueño, del color. Yo canelo, cantaba al amanecer y me bañaba el lucero, cantaba yo una gran verdad y sin embargo me muero, me enamoré, me enamoré, me enamoré. La soledad, la soledad, la soledad, mi soledad. La soledad me acompaña, la noche en tu ausencia me mata, me hiere. Y el tiempo de tu beso que mata y duele, que mata y duele. Dañaba el amanecer y me daba el lucero, me daba la gran verdad y sin embargo me muero, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Tu que me das, tu que me das, tu que me das, tu que me das. Si yo te doy mi cariño, sincero, la risa, la boca, un canelón. Te doy lo limpio del aire, mi sangre, mis ganas, mi aliento, mi velo. Te doy las flores de abril, lo que me escribe de cero, te doy la voz de a mí y sin embargo me muero, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Libérame, 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 libérame. Libérame de lo negro, lo sucio, lo muerto, lo falso, lo necio. Decidame, hola, délame, hola. commands de espirituali. Muy bien. Libérame del perdón, lo que nunca sintieron, lo que no ven el amor y lo que son embusteros. Libérame, libérame, libérame. bueno pues ahí quedaba a esa artistaza anabel lópez también con juanma peña al cante y tenemos más cositas que anunciar exactamente tenemos que anunciar no les voy a mentir porque sería tontería la actuación del viernes todavía no lo hace pero si les puedo adelantar la actuación que vamos a tener el próximo sábado a partir de las 11 de la noche en la que da viene de cádiz se llama viviana silva he buscado en youtube un vídeo de ella que estuviera más o menos decente para poderlo ver y lo he traído para que nos podamos hacer una pequeña idea de lo que vamos a tener el próximo sábado a partir de las 11 de la noche en la que da pues vamos a verlo ahí lo tenéis de los fracasos de los fracasos de montaño me Dame el beso que sin darse se adivina, que estoy sedienta de cariño sin herida. Cansa de dar amor, de volar siempre, buscar toda fantasía, de ir dormido como paloma perdida. Y cansada de secretos y mentiras, con gran amor, que si es capaz de enamorarme cada día, beber mis sueños mientras que duerme en mi vida, cariño siempre con la mirada encendida. Cansa de dar amor, de volar siempre, buscar toda fantasía, cariño siempre con la mirada encendida. Cansa de dar amor, de volar siempre, cariño siempre con la mirada encendida. Cansa de dar amor, de volar siempre con la mirada encendida. Cansa de dar amor, de volar siempre con la mirada encendida. Cansa de dar amor, de volar siempre con la mirada encendida. Pues la actuación la podéis ver este próximo sábado a partir de las 11 de la noche en la que da a Viviana Silva. Así que no se lo pierdan, estáis todos invitados y si de aquí al viernes nos enteramos que actuación hay, la decimos. En el momento es que se está cerrando la contratación, entonces no puedo decir nombre porque no es seguro. Imagino que entre hoy y mañana y ya te comento que tiene ella. Y otra cosa que no tiene nada que ver con la que da, recordarle o anunciarle para el que no lo sepa, de que este domingo Chipiona celebra su fiesta de la bicicleta, que partirá desde el Parque Público Blas Infante a las 11 y media de la mañana. Se va a premiar mucho a la indumentaria y a los disfraces, se van a regalar muchos complementos para bicicleta, va a haber una barra a beneficio de la asociación de carnaval, el café de media tarde, y podemos echar un día extraordinario, un domingo extraordinario allí en el Parque Blas Infante con el día de la bicicleta, aunque ya lo saben ustedes. Así que estáis todos invitados, disfraces originales. Tony, muchas gracias. De nada, Rocío. Te vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.